Solo recuerdo aquellos besos que nos dimos sin cesar Donde la luna se atestigó de tu inocencia Nada más que en la playa, sobre la arena Nunca se puede olvidar Aquella canción que nos dedicamos Y cantamos juntos Na 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 No sé como decirte que tu cuerpo me tiene Na 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 Un poquito lo que poco a poco me detiene Na 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 Cuanto desearía que me dieras de tu tiempo Na 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 Entrégate por si mañana ya no te tengo Y me siento igual hasta aquel día cuando ambos lo hicimos en mi cuarto Ella ya en mi cuarto Y los dos perdidos en un viaje te miraba y te llevaba a lo alto Ella ya en lo alto Viajé a la luna si me lo pidieras De llevar una estrella que aún la quisiera Pero todo cambio, ya no me atrevo Pero todo cambio, ya no me atrevo Y es mi cabeza que sigue dando venta Tu alivia mi pena Y no te das cuenta No me digas que no me ten deseo Y no me digas que no si en ti lo veo Na 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 Lo sumo como decirte que tu cuerpo me tiene Na 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 Un poquito loco y poco a poco me detiene Na 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 na, na 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 Cuanto desearía que me dueras de tu tiempo Na 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 na, na 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 Entrégate por si mañana ya no te tengo